Pero vamos a hablar del monumento, porque lo que más nos interesa a nosotros es que eso se mantenga con vida, eso. Entonces pedimos de que nos autoricen nomás, nosotros nos hacemos cargo de todo, sin ningún perjuicio de gasto para la municipalidad en absoluto. Todo lo corre por cuenta nuestra. Si ellos quieren poner algún vedor de esos técnicos, lo que sea, de observador no tenemos ningún problema. Así que nosotros estamos muy conscientes de lo que queremos hacer y mantener en buen estado al primer monumento en la historia argentina, de todos los tiempos. Que digan, sí, se hizo otro, se hizo acá, no, no, jamás, donde figuran todos los 649 compatriotas que están en las Islas Malvinas y en el mar también, porque muchos quedaron, principalmente los aviadores. El mástil de la bandera de Santa Fe, que estaba ahí al costado de un día, desapareció. Averiguamos, nadie sabe nada, por qué lo retiraron, no sabemos la causa tampoco. Le dijimos que nosotros lo queríamos, hicimos otro mástil para colocarlo, hasta ahora no nos contestaron. Después salieron diciendo que iban a reformar o restaurar la plaza, pero si no es por una causa o por otra, no han hecho nada. ¿De qué se trata el mural? El mural es de cerámica, cerámica esmaltada, tiene un metro cincuenta por sesenta de ancho. Y ahí figuran todos los nombres de los 19 perros, y quienes regresaron, regresaron dos. Y ahí está toda la historia de ellos. Y esto, nosotros estamos trayendo, pidiéndole a las provincias que nos manden una urna de tierra de cada provincia. Entonces, los escudos ya los tenemos de cada provincia, todo el cerámico esmaltado. Entonces, se colocan las columnas, se colocan alrededor de este monolito, al lado de la plaza, se colocan como un abrazo simbólico de todas las provincias hacia las Islas Malvinas.